Absolutamente ningún problema, ¿de acuerdo? Absolutamente ningún problema. Ese es un ejemplo de una suma infinita, chicos. El ejemplo de una suma infinita. Y bueno, como siempre, en toda esta cuestión de los límites, chicos, hay límites que son complicados de hallar, chicos. Hay límites que son un poco complicados de calcular. Hay límites que no salen tan rápido, ¿no? No salen así al ojo, por así decirlo. Hay límites que no salen al ojo, ¿de acuerdo? Hay límites que a veces son muy complicados de hallar, series que son muy complicadas de hallar. Y para eso no es necesario que las estemos hallando para darnos cuenta si van a ser convergentes o no. Por ejemplo, primero comenzamos con el criterio de comparación directa. ¿Qué, profe? ¿Hay un criterio que se llama el criterio de comparación directa? Sí. Hay un criterio que se llama el criterio de comparación directa. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el que me dice acá, profesor? ¿Habrá otra forma de resolverlo? No. Esa es la forma más rápida. Hay una fórmula. Si quieres, te aprendes la fórmula. Pero la fórmula... Pero, un momento. ¿Por qué resolverlo más rápido? Si en realidad me parece que esa manera es bastante rápida. Esa manera me parece que es bastante, bastante rápida. Bueno. En fin. Criterio de comparación directa. Escúchame bien. Si tú tienes a dos series con términos positivos, eso solamente vale para términos positivos. Mira lo que dice acá. Lee lo que dice acá. Solamente funciona para términos positivos, por si acaso. Si tú ves términos negativos, no lo apliques. ¿Ya? No lo apliques. Solamente para términos positivos. ¿Qué dice el criterio de comparación directa? Dice lo siguiente. Si tú tienes una sucesión A sub K que siempre es menor o igual a B sub K. Y la serie de la sucesión mayor converge, entonces la menor también converge. Escúchame bien. Si tú tienes una sucesión A sub K que siempre es menor o igual a B sub K. Siempre se cumple eso. Y esta serie B sub K converge. Entonces, la serie de A sub K también es convergente. También va a ser convergente. ¿De acuerdo? De todas maneras. Ahora, mira acá, por ejemplo. ¿Y qué pasa, profesor? Si A sub K, si la serie de A sub K diverge. Si la chiquita diverge, la grande también. Ya, apréndetelo así, mira. Mira, para que te lo aprendas bien, lo puedes aprender de la siguiente forma. Tú tienes A sub K y B sub K. Si la mayor converge, la menor también. Si la mayor, la más grande, que es B sub K, converge, la menor también. ¿Ya? Y si la menor diverge, si la menor, la chiquita, diverge, la mayor también diverge. También diverge. Te pongo un ejemplo, mira. Ahora, te pongo un pequeño ejemplo. Un pequeñito ejemplo. Imagínate que te piden calcular, te piden analizar la convergencia o divergencia. Así preguntan. Analizar la convergencia o divergencia. De. Y te ponen acá una sumatoria. Te ponen la sumatoria de 1 sobre N al cuadrado más 2. Desde que N vale 1 hasta el infinito. Entonces, esta serie, tú no la puedes calcular porque para comenzar no es notable. O sea, no es una serie que se pueda calcular así que le aplicas la fórmula y te sale. No. ¿De acuerdo? No se puede calcular. Pero puedes utilizar el criterio de comparación directa. Profe, ¿cómo que el criterio de comparación directa? Profe, no le entendí nada. ¿Cómo es eso del criterio de comparación directa? Tú primero trabajas con una desigualdad. Mira, vamos a ponerlo acá. Sabemos. Mira, despacito nomás. Despacito nomás para que me entiendas. Sabemos, y espero que todos sepamos esto. ¿De acuerdo? Que para todo N natural o para todo N entero positivo, como quieras ponerlo. Sí o no que N al cuadrado más 2 siempre es mayor que N al cuadrado. ¿O no? Bueno, que dicen acá, profe, en el problema anterior, también saldría con los productos parciales. Con las sumas parciales, ya que va al infinito. En el ejemplo anterior, ah, el que dice, claro, también se sale con eso. Exacto. También te va a salir con eso. Te va a salir exactamente lo mismo. Solamente que acá, como es notable, lo hemos hecho más rápido. ¿Te das cuenta? Como es notable, entonces lo hemos hecho más rápido. Pero también lo podrías hacer con las sumas parciales, por ejemplo. También podrías hacerlo con el método S de las sumas parciales. También, normal, también puede salir. ¿Te das cuenta? Pero salió una suma notable. Entonces, como sale notable, ya lo calculas al toque nomás. Entonces, lo calculas al toque nomás. Ya, a ver, volvamos acá. Sabemos que para cualquier valor de N, N al cuadrado más 2, obviamente va a ser mayor que N al cuadrado. Lo invertimos. Y colocamos, entonces, que 1 sobre N al cuadrado más 2 es menor que 1 sobre N al cuadrado. Pero, obviamente, todos esos números son positivos. Oye, o sea, yo he demostrado que 1 sobre N al cuadrado más 2 es menor que 1 sobre N al cuadrado. Ahora, pensemos. Chicos, la mayor es 1 sobre N al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí o no que la mayor es 1 sobre N al cuadrado? La menor es 1 sobre N al cuadrado más 2. La mayor es 1 sobre N al cuadrado. Yo te pregunto, ¿alguien sabe cómo es su serie? ¿Alguien sabe cómo es la serie de S1 sobre N al cuadrado? ¿Alguien sabe, chicos? ¿Alguien sabe cómo es esa serie? ¿Convergente o divergente? ¿Cómo es esa serie? ¿Convergente o divergente? Lo habíamos mencionado en la teoría. ¿Qué me dicen? No, ese es convergente. Claro, lo había dicho. ¿No se acuerdan de la serie de Basilea? Claro, convergente. Muy bien. Esa es la serie de Basilea, ¿te acuerdas? La de Euler. Esa es una serie convergente. Chicos, y si la mayor es convergente, dime, ¿cómo será la menor? La chiquita. Si la grandota es convergente, ¿cómo será la chiquita? También. Ah, profe, entonces la serie, desde que N vale 1 hasta el infinito de 1 sobre N al cuadrado más 2, también es convergente. Ahí está. También es convergente. Si la mayor es convergente, la chiquita también lo es. Así de simple. Por el criterio de comparación directa. Por el criterio de comparación directa. De comparación directa. Por el criterio de comparación directa, como la mayor tiene una serie convergente, la menor también tiene una serie convergente. Ahí está. De frente. Así se analiza la convergencia o divergencia de esa sucesión. ¿De acuerdo? Ese es un criterio, por ejemplo. Y así hay más criterios. Por ejemplo, también es el criterio de comparación por límite. Ese es otro criterio también recontrabrado. El criterio de comparación por límite. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el criterio de comparación por límite? Dice. Tienes a dos sucesiones de términos positivos. Las divides y calculas el límite. Las divides. Divides a sub k entre b sub k o en el orden que tú quieras. En el orden que tú quieras. Y la teoría dice esto. Dependiendo de lo que te sale del límite, al toque puedes saber qué es lo que está ocurriendo. Ahora, si el límite te sale un número real positivo, si el límite, si este límite que tú calculas te sale un número real positivo, se cumple que ambas series, o sea, la serie de a sub k y la serie de b sub k, las dos son convergentes o divergentes simultáneamente. Ahí está. Eso es cuando te sale un número real positivo. Si te sale un número real positivo, ambas convergen o divergen simultáneamente. O sea, si una es convergente, la otra también lo es. Si una es divergente, la otra también lo es. ¿De acuerdo? La pregunta es, ahora, ¿y qué pasa si el límite te sale cero? Ah, si el límite te sale cero, se cumple que si la serie que está abajo es convergente, la de arriba también. Si el límite te sale cero y la de abajo converge, la de arriba también. Y si te sale más infinito y la de abajo diverge, la de arriba también. Eso es lo que dice la teoría. Te pongo un ejemplo, mira. Imagínate que te dicen esto. Analizar. Analizar. ¿No? Y te ponen a la serie así. La serie de que n vale 1 hasta el infinito de 1 sobre o n. n sobre n al cubo más 5. Ahí está. Entonces, tú dices, ya, ahora, ¿cómo sé si esta serie es convergente o no? ¿Cómo sé si esta serie es convergente o no? Para eso tienes que buscar una serie que te convenga. Yo te voy a decir acá cuál es y luego te voy a enseñar un truco para que veas más o menos qué serie te puede ayudar. Ahora, vamos a apoyarnos en la serie de Basilea. La serie de 1 sobre n al cuadrado. Desde que n vale 1 hasta el infinito. ¿Ya? Eso es lo que vamos a utilizar, chicos. Vamos a utilizar a estas dos sucesiones. Y vamos a calcular el límite. A ver, calculemos el límite cuando n tiende a ser infinito de la división. Chicos, ¿algún héroe sin capa que pueda calcular esto al toque? O no se puede. n sobre n al cubo más 5 sobre 1 sobre n al cuadrado. ¿Cuánto sale ese límite? ¿Alguien me puede decir cuánto sale ese límite? Al toque. ¿Quién me lo dice? A ver. Vamos a ver qué me dicen. Claro, sale 1, pues chicos. Porque si tú lo operas, extremos y medios, te queda n al cubo entre n al cubo más 5. Y por eso sale 1. ¿Sí o no? Sale 1. Chicos, nos acaba de salir un número real positivo. Nos acaba de salir un número real positivo. Ahí, al toque, te fijas en tu criterio. ¿Qué decía el criterio? El criterio decía que cuando el número que te sale es real positivo, ambas son simultáneamente convergentes o divergentes. Profe, me ha salido 1, me ha salido 1, me ha salido un número real positivo, si te sale un número real positivo que se cumple, que entonces estas dos series, la serie de n sobre n al cubo más 5 y la serie de 1 sobre n al cuadrado, ambas son, son simultáneamente, convergentes o divergentes o divergentes. Las dos hacen lo mismo. Pero tú, por teoría, pero ya sabemos, pero nosotros por teoría ya sabemos que la de Basilea es convergente. Nosotros por teoría ya sabemos que esta es convergente, ¿sí o no? ¿O no? ¿O me vas a decir que no? Nosotros por teoría ya sabemos que esta serie es convergente. Así que, ¿cuál es la conclusión? Que la otra también lo es. Entonces, la otra también es convergente. Ahí está. Entonces, la respuesta era convergente. Ya que agregas, por el criterio de comparación por límite. Por el criterio de comparación por límite. Otra vez, ¿qué decía esto? A ti te piden analizar a esta serie. A ti te están pidiendo analizar a la serie n sobre n al cubo más 5. Desde que n vale 1 hasta el infinito. O sea, te están pidiendo analizar si será convergente o si será divergente. A ver, ¿cuál será? Pero fácil. Esto lo podemos hacer así. Vamos a compararlo con este 1 sobre n al cuadrado. ¿Cómo lo dividimos? Divides n sobre n al cubo más 5. Lo divides entre 1 sobre n al cuadrado. Y calculas el límite. Y calculas el límite. Y el límite en este caso sale 1. ¿Y qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría cuando tú calculas el límite y te sale un número real positivo? ¿Qué dice la teoría cuando tú calculas el límite y te sale un número real positivo? Dice que ambas son simultáneamente convergentes o divergentes. O sea, o es convergente-convergente o divergente-divergente. Cuando te sale un número real positivo, ambas tienen el mismo comportamiento. O es convergente-convergente o quizás divergente-divergente. Pero un momento, profesor. Yo ya sé que esta es convergente. ¿O no? Esta es la de Basilea, profe. La de Euler. Esta yo ya sé que es convergente. Ah, entonces la otra también tiene que ser convergente. ¿No ves que tiene que tener el mismo comportamiento? Cuando te sale un número real positivo, tiene que tener el mismo comportamiento. Como esta es convergente, la otra también. Se acabó el problema. Eso se llama por el criterio de comparación por límite. ¿De acuerdo? Ahí está. Cuando te sale un número real positivo, ambas son simultáneamente convergentes o divergentes. ¿De acuerdo? Y... Y ahí están los otros casos. Si te sale cero y el denominador converge, la de arriba también converge. Si te sale más infinito y el denominador diverge, la de arriba también diverge. ¿De acuerdo, chicos? Esto ya lo continuaremos en la tarde. Hoy ya sí me voy a quedar hasta tarde, por si acaso. Hoy ya es normal. Yo me quedo hasta tarde. Como en las últimas clases. Para resolver más problemas. ¿De acuerdo? Para poder resolver más problemas. Me voy a quedar hasta tarde también. O sea, vamos a hacer nuestra clase de 3 a 5 y ahí me voy a quedar un rato más. ¿De acuerdo? Me voy a quedar un rato más. Para poder resolver todas sus dudas. Quizás por ahí poner más ejemplos. ¿De acuerdo? Quizás por ahí colocar más ejemplos. También resolver más problemas. Así que no se lo pierdan. Así que no te lo pierdas. Quizás por ahí quizás me hago otro freestyle. ¿Quién sabe? Quizás me animo y me pongo a hacer una improvisación así. Mentira. Tampoco tanto, ¿eh? Tampoco tanto. Así que ya saben, chicos. Nos vemos a las 3. Nos vemos a las 3 de la tarde. Vean un último video que yo acabo de subir. No sé si algunos quizás ya lo habrán visto. He subido un videíto en YouTube. Ya volví, ya estoy back. He vuelto a YouTube de una vez. De una vez, digo, otra vez. He vuelto y ahora sí voy a estar subiendo seguido. Me lo he propuesto. De todas maneras, acá se lo dejo. Un Deluxe. Habla, tú dirás. Unos minutos libres. Unos minutos libres. Ahí le dejo el video. El video es sobre funciones. ¿De acuerdo? El video es sobre funciones. Así que... Y está... Ahí he hecho un repasito, inclusive con definiciones y todo eso, para que lo puedan ver. Ya está explicado así despacito nomás. Es nivel básico. No es nada fuerte. Es nivel básico nomás. La mayoría de nosotros en nuestra clase ya lo hemos hecho. Así que como un pequeño repaso no te caería nada mal que lo veas. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Nos vemos. Nos vemos a las 3 de la tarde. Cuídense. 3 de la tarde. Más ejemplos. Más problemas. Más teorías. ¿Ya? Nos vemos. Chau. Aliméntense bien. Vengan preparados. Chau.